Como mira, pasaba el diablo, te amore. Voy a hacer que despidan a mi cartero por perder la invitación de tu boda. Manuela quería algo íntimo, familiares, amigos. Además, tú te mueves en círculos muy exclusivos. Los Dávila son parte de ese círculo, al cual ahora perteneces tú como esposo de Manuela. Pronto exesposo. Desafortunadamente, las cosas no funcionaron. Eres un cínico, mano. Hubiera pensado que ibas a aguantar más tiempo eso del matrimonio. Nadie dice que en total fidelidad, pero mínimo un año. El viejo Dávila no tiene ni un mes de haberse muerto. Estoy destrozado. Créeme, estoy de verdad muy mal, pero algo me dice que voy a recuperarlo. Estoy seguro. Y me imagino que ya te mantienen la cama caliente en otra parte para consalvarte. Sí, imaginas bien. Bien, eso es cambiado. Hay muchas mujeres regadas en el mundo. Hay que atenderlas de alguna manera. ¿Tú no crees? Palabra santa. Palabra santa. Permíteme. Sí. No. No, que me manden el borrador del discurso primero a mí. Me encantaría quedarme platicando toda la tarde, pero muy pronto me voy a tener que ir y no me acecho tu propuesta. Es muy sencilla. Quiero que seas mi asesor de imagen. Ay, doctor, gracias otra vez por atenderme sin cita, pero es que me sentí tan mal esta mañana que me asusté. Con razón. No es normal que tengas dolores. Pero el bebé está bien, ¿verdad? Oh, sí. Y la placenta se ve intacta. Pero te ves demasiado delgada. Ni siquiera has subido el peso mínimo de acuerdo al tiempo de gestación que tienes. Sí, doctor. Lo que pasa es que no me da mucho apetito, la verdad. ¿Has tenido mucho estrés en el trabajo? No solamente en el trabajo, también en lo personal. Habíamos hablado de esto cuando tuviste la amenaza de aborto. Yo lo sé. Yo lo sé, doctor. Usted me dijo que estuviera tranquila, pero créame, créame, doctor, que no ha sido nada fácil. Pues mira, si tú quieres tener al bebé y bien, debes tener que forzarte. No importa que el mundo se venga abajo y allá afuera, pero tú tienes que mantenerte calmada. Le prometo que lo voy a hacer, doctor. Yo sé que la vida no es fácil, Manuela. Y menos a las mujeres a quienes les toca todo más duro. Pero en este momento, lo más importante en tu vida es que tengas ese bebé. Yo lo sé. Dile a tu esposo que te consienta. Al fin y al cabo, estás gestando a su hijo. Perfecto. A las cinco de la tarde vamos a estar allí. Gracias. Sandro, vamos a ver el local a las cinco. Por favor, lo vemos así, tranquilitos, sin compromiso. ¿Sí? Ok. Gracias. Sandro, ¿ya le pasa algo? Yo sé lo que es. El topo. En estos meses he ido aprendiendo a reconocerle esa cara de tristeza. Perla, ¿a qué hora vas por Junior? Cuando termine de comer, papá. Hija, tú no puedes seguir así de triste por el topo. Ay, papá. Es que la idiota de Lola decidió meterse con él. Y es obvio que no lo quiere. Lo único que quiere es utilizarlo y nada más. ¿Pero utilizarlo para qué, Perla? A ver. Ay, no sé. Pero él está llenando la cabeza de mentiras. Mamá, topo es muy lindo y me dolería si le rompieran el corazón. Él no se lo merece. Perla, yo te voy a decir una cosa. Mi amor, tú no puedes sufrir eternamente por el topo. Si él no quiere tener nada contigo, pues mira ya. ¿Qué vas a hacer? Hombres es lo que sobra, Perla. Y bueno, mi amor, dedícate a tu hijo, a tu trabajo. Hombres sobran, mamá, pero... Pero no hombres como él. Haríamos un gran equipo. De eso no me cabe la menor duda, Martín. Pero actualmente estoy en buenas condiciones. Me gusta lo que hago. Sí, pero también te gusta el dinero. Y conmigo ganarías mucho más. Más del que estás ganando en la campaña de Ramírez. Depende de qué tanto más estemos hablando. Pon tú la cifra. Necesito a alguien con experiencia. Mi especialidad son las catástrofes. Tanto personales como empresariales. ¿Cuál es la que tienes tú en mente? Los movimientos que voy a hacer ahora en Global son un poco difíciles, un poco catastróficos. Y necesito a alguien que ponga las cosas en calma, que las tranquilice, ¿sí me entiendes? ¿Te preocupa que te investiguen a fondo? Bueno, a cualquiera de mi posición le preocuparía. No sería tu empleado. Manejaría todo desde mi oficina y en mis tiempos. Tengo un problema. Y necesitaría acceso a toda tu historia, Martín. En estos casos se requiere transparencia absoluta y confianza ciega entre los dos. Perfecto. Avísale al senador Ramírez que necesita una cita urgente con él y ve redactando una carta de renuncia. Gracias por aceptar comer conmigo. Tenía miedo de que te negaras. Cristian, a mí también me hubiera gustado poder quedarme un rato más largo contigo, pero tengo una cita en la cárcel en dos horas y no quiero llegar tarde. Entiendo perfectamente. Me gustó mucho verte, Cristian. Ojalá se repita más a menudo. Sí. Pero es complicado, ¿sabes? Detesto las cosas sencillas. Cristian, habla conmigo. Como tu abogado, si prefieres. Mira, por ley estoy obligado a mantener total secreto y discreción de todo lo que me digas. Como abogado, Horacio. A ver, lo que quiero decirte es que... que espero que te sientas en confianza para que me digas por qué estás en ese estado de depresión. Pero no estoy deprimido. Ok, ok, ok. Corrijo. Amargado. Cristian. Te lo he dicho muchas veces, pero aquí estoy otra vez. Te lo vuelvo a decir. No estás solo. Me tienes a mí para lo que necesites. Si quieres solamente hablar, también me tienes a mí. Pregúntale a Manuela. Yo soy el mejor oyente del mundo. Porque aún, frente a las cosas más difíciles, yo puedo mantener la objetividad de no juzgar a nadie. Hablamos otro día, ¿ok? Ok. Ok. Adiós. Maté dos tipos con mis propias manos. Por eso me dieron 30 años. ¿Y cuántos te faltan? Llevo 15. En cinco es mi primera audiencia de libertad bajo palabra, pero no tengo muchas ilusiones. ¿Y eso por qué? Fue premeditado. Los esperé a la salida de un bar. ¿Te caían mal o qué? No, no los conocía. Pero violaron a mi hija de 14 años. Verla hoy casi de 30, casada, feliz, con hijos. Es suficiente para mí, así tenga que ser desde la cárcel. ¿Y tú qué? ¿Tienes familia? Puede ser real. Ah, no me importa si no quieres hablar de ellos. Solo estaba armando conversación. Mi esposa y yo estamos recién casados. Ni siquiera alcanzamos a irnos de luna de miel. Lo siento, compadre. Carduna. Sí. Su abogado se vinieron a verte. Pues, me quedé sin saber qué pensar, Manuela. Es que era como... como si él tratara de disculparse conmigo. No sé si me entiendas. Pues, a lo mejor sabe todo, Horacio. Puede que no sea su cómpice, sino más bien... ¿Su víctima? Pues, no lo tengo claro. Pero lo único cierto en todo esto, Manuela, es que Cristian adora a Martín. Lo ve como su ídolo. Así se le esté derrumbando la imagen que tiene de él, lo ve así. ¿Y tú crees que algún día sería capaz de irse en contra de Martín? No, no, no. Verlos me alegra el día. Gracias por venir. Jimmy. Jimmy, antes que nada, quiero que sepas que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para solucionar esta injusticia. Pero, Jimmy, no nos engañemos. Si el fiscal pidió que te dejaran sin libertad es porque tiene mucha confianza en su caso. Claro, no conocemos la evidencia que Armón Martín en tu contra, pero pasado mañana nos van a enviar más información de la fiscalía y vamos a saber más de eso. ¿Y cuándo sería el examen preliminar? Pues el juez no ha puesto una fecha, Jimmy. Generalmente se tarda unos dos meses desde el día de la comparecencia. Dos meses. ¿Y de ahí al juicio? Bueno, en ese caso, Manuela y yo interpondríamos varias mociones, pero si son denegadas, el juicio... el juez sí lo pondrían como para dentro de unos cinco o seis meses, Jimmy. Sí, yo sé. Lo siento mucho, pero es la realidad. No. No te pago para que veas televisión, pedazo de imbécil. Y solo espero que esa cerveza se la esté tomando Marina y no tú. Porque si te la estás tomando tú, te reviento. Cretino, tarado. ¿Te crees el dueño de la casa o qué? Abusivo, imbécil. Idiota. Marina. Marina. Abre la puerta. Marina, abre. Marina. Marina. La señorita Marina dijo que iba a tomar un baño de tina. Y a veces se pone los audífonos y no escucha nada, patrón. Sí, 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 sí. Idiota. ¿A dónde crees que vas, imbécil, asquerosa perra? ¿A dónde crees que vas, imbécil, asquerosa perra? Quédate donde estás o te juro que te meto un balazo en medio de los ojos. Sal de ahí, Marina. ¿Qué pasa? Sal. No, Martín. No, es Martín. Vuelve adentro. ¡Vuelve adentro! ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡Te mueres! No me puedo vivir de acá sin ti, Marina. ¿Qué pasa? Mira, a ver quién está esperando. Apúrate. Sí, patrón. Ven acá, perra asquerosa. ¡Desagradecida! ¡Asquerosa perra! Vuelve para allá. Mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye, mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena. Qué cosa buena, quererte mujer. ¡Desagradecida! Soy de la calle, representando el barrio. Son mis escenarios, las esquinas de New York. Entre violencia e indiferencia, como el pan de cada día. Soy sobreviviente yo, gente decente. Soy de verdad, tratando de encontrar la felicidad. Entre tanto ruido y heresividad. A veces trae la reja, a veces desde afuera. No quiero algo más que libertad adicional. Mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. ¡Vuelve bien! Mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye, mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye, mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye, mira, vas a ver el diablo de amores.